bueno ahora le voy a mostrar el crocky attack de detoys cuidado muerde tendrás suerte bueno ahí dice lo mismo la caja tendría que decir todo lo mismo estas secciones auto 1 2 y 3 como jugar será será prevedor peor juego que el que se ha mordido si hay mas de ores de reiniciar así ya saben mostraron el ultimo video sin que el crocky lo muerda visitamosinitoys.com.ar ah no me percaté de eso no opto para niños menores de 3 años adelante los colores y diseños del producto pueden variar dependiendo de la ilustración si no tienen un pad se puede provocar si ya saben que puede provocar república argentina bueno esta es la version del año 2020 porque había una version mas antigua de esta que tenia sonido y eso apenas lo pude conseguir asi que bueno empecemos con esta con este juego bueno acá te voy a hacer el cocodrilo muy bien de buena calidad de buena calidad de buena calidad antes voy a acabar contigo que aliento que tenes el juego como dice ya sabemos como se juega el crocky attack tenemos que abrir esto asi asi y tenemos que hacer que este cosa no nos muerda para nada asi me da cosa hacerlo porque te lastima esto tengo miedo tengo miedo ouch bueno no me dolió tanto ahora con el otro dedo me da cosa me da miedo no duele mucho pero te deja como marcas de tanto que si todo lo juguete es que tengo los jugados asi que bueno este no tiene mucho interés de juego pero esta bueno hecho en china bueno como siempre tiene que estar hecho en otros lados bueno no se que el video fue un poco corto pero es lo unico que tenia que mostrar por por al ser un juego que no tiene mucha reverencia pues es obvio que esto se iba a ser minima asi que bueno esto fue el crocky attack y espero que les haya gustado good bye crocky attack aaaaaaaaark like u y c